Empezamos perdiendo la eliminatoria antes del minuto 3 No puedo creer el puto gol que acaba Se queda Fouder, golazo, Dios Fede, gol El día de hoy nuevamente el Real Madrid, el equipo más grande de Europa Tiene una cita con la historia Pues el día de hoy es la ida de los cuartos de final de la Champions De la Champions El Real Madrid recibe al Manchester City en la ida de los cuartos de final Y hoy vamos a reaccionar a ese partido Pero claro que no puedo reaccionar al partido de mi Real Madrid con esta playera Tengo que ponerme una remera del Madrid Así que vamos a cambiarnos, vamos a ponernos como se debe Ahora si amigos, bien combinaditos Vamos a reaccionar al partido que ya empezó Arranca el partido, va arrancando Y ya cayó el gol del City, no puedo creérmelo Gol de Bernardo Silva Se lo come el Lune incompletamente Esto no puede ser posible Empezamos perdiendo en el Bernabéu No había grabado porque acaba de empezar el partido Y resulta que una falta que nada que ver Gol de Bernardo Silva No puedo creérmelo De verdad no puedo creerlo Se lo come completamente Lune Empezamos perdiendo la eliminatoria Antes del minuto 3 Se viene Vinicius Primera de Vinicius, vamos a confiar Hasta el final vamos Real Ya tenemos a Bellingham No es como el año pasado que no teníamos a ese gran jugador Es prácticamente el mismo equipo Pero tenemos a Jude Y Jude ha tenido una temporada de debut increíble Muy buena El City como un vendaval Haaland, Grealish No sé si dio Vinicius Empezó con todo el partido Y el City pues ya tuvo la segunda clara Después del gol de Bernardo Silva Los nervios están a flor de piel Pero creo que es momento para meter una apuestita A que el Real Madrid remonta Y gana en este primer partido Siempre lo hace y vamos a confiar Estamos en el Bernabéu El City es un equipo muy fuerte Pero el Real Madrid también tiene lo suyo Yo sé que podemos Ni tiempo me dio de analizar Pues las alineaciones, nada El partido empezó con todo También se está jugando el Arsenal Contra Bayern Múnich Un partido que en lo personal también quería ver Pero pues toca ver al Real Madrid La verdad A destacar que no está jugando De Bruyne Por parte del Manchester City Y no está Nacho Nacho que Pues es el central que siempre está ahí Cuando hay lesiones Cuando no están disponibles Algunos jugadores Y hoy no está Hoy no está Nacho Está Chouameni Creo que Nacho dio un bajo en esta temporada Es muy importante sacar una victoria Aunque ya vamos perdiendo En este partido de ida Porque en el Etihad Se nos complica y bastante La última vez nos metieron cuatro Camavinga Gol 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 de Camavinga Vamos La desvió un defensa del City Por eso como que No reaccioné tan así Pero yo sabía Yo sabía El Real Madrid siempre hace esto Siempre necesita que Le estén pegando Para reaccionar Y Camavinga Jugando de contención Lo hizo Vamos Se viene el Manchester City Se viene Grilich Looney Bien Y aparte acaba de marcar gol El Arsenal El Arsenal Le acaba de marcar al Bayern Se viene Rodrigo Vamos Rodrigo Tú 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 Gol Gol Vamos Remontada En menos de 15 minutos Ya remontamos la eliminatoria Yo sabía Yo sabía Gol de Rodrigo Muy criticado por muchos Muy criticado por mí Pero está reaccionando Rodrigo Góez Vamos Asistencia de Vinicius En ningún momento Ahí fuera de lugar Y Rodrigo Que marca el 2 a 1 Vamos Y nuevamente La vuelve a desviar Un defensa Y aquí está mi apuesta Le metí 200 pesos A que el Real Madrid Ganaba el partido Y pues ya vamos ganando A esperar que se metan más goles Y yo sabía Yo sabía Que esto iba a pasar El Manchester City Como se los digo Es fuerte Pero nosotros traemos con qué El partido empezó Muy revolucionado Muy loco Creo que Es momento de que Kroos agarre la pelota Y calme las aguas un poco Porque Está muy Muy dramático El partido Está muy de ida y vuelta Y hay que calmar esto El City Es el que ahora Necesita Empatar Y buscar la victoria Factor muy importante O a destacar Que no está Ederson En la portería Del Manchester City Factor Jude Billingham Que parece que no Pero importa Y muchísimo El año pasado No lo teníamos Es un jugador Que destacará más Por los goles Por las asistencias Pero tiene un sacrificio Bárbaro Y creo que casi No se habla de eso Se sacrifica muchísimo Por el equipo Defiende Corre Prácticamente todo el partido Está en movimiento Pensé que Guardiola Había decidido No meter a Kevin De Bruyne Pero ahorita Ya dijeron Los comentaristas Que tenía problemas Estomacales Por cierto amigos Si aún no han ido A ver el video De mis predicciones De los cuartos de final De la Champions De la Champions Vayan a verlos Se los dejo aquí En la pestañita Mariano un favor Y la neta Estaría padre Que vieran pues Que opino De los partidos Que opino De como creo Que terminarán Quien avanzará A semifinales Y pues ver Como se van dando Los encuentros Venga Vinny Vamos por el tercero Venga Vinny Venga Vinny Vinicius No ha podido conectar En ninguna ocasión Con Bellingham Noto a Bellingham Un poco desesperado Porque entre Rodrigo Él y Bellingham Que son los jugadores Que más atacan Pues Bellingham es el que no ha participado Tanto Pero La circulación que tiene El sacrificio Pues ahí está Las jugadas Las jugadas que a veces Avientan Vendí en defensa Son una locura Se viene el Real Madrid Otra vez Vinicius la tiene La tiene Rodrigo Los brasileños Vinicius Pégale Le quitaron la bola Vinicius Premier League Y ha marcado Y ha marcado Siete goles Ha dado Siete asistencias Al Manchester City Le ha marcado De local Y de visitante Vinicius Sabemos que Es un animal Cuando quiere Grilich otra vez Grilich otra vez Por arriba Por arriba No pasa nada Yud Bellingham Cayéndose Recupera el balón Se viene Rodrigo Que ya llegó a Dieciséis goles Y ocho asistencias En esta temporada No le ha quedado Ninguna clara Bellingham No lo han podido Pues habilitar De la mejor manera Rodrigo Regala el balón Le cae a Bellingham Venga Yud Pégale tú Yud Yud Se paró el partido No puedo creerlo Se paró Venga Yud Ah la tuvo Bellingham Creo que lo hizo bien Tenía para habilitar Otro compañero Pero no había tenido Ninguna clara Creo que Buena decisión Bernardo Silva Phil Foden Nuevamente Combinándose El Manchester City Ya lleva bastante tiempo Con la pelota Eso es preocupante Pero la recupera Toni Kroos Y le queda Vinicius Pero está solo Contra el mundo Grilich nuevamente Por la banda Siendo el jugador Que más intenta Le queda Foden Que no le tire Bien 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 Venga Vinny Venga Vinny Le roba la bola Vinny contra Haaland Vinny Estaba clarísimo Le iba a ganar Haaland En el cuerpo a cuerpo La verdad es que Este partido Me parece cantado Pero cantado Para una entrada De Brahim Díaz Ya que a los contragolpes Brahim es un jugador Bastante habilidoso Es zurdo Es encarador Sabe irse muy bien De los rivales Sabe definir Y me parece que Si vamos a jugar Así a la contra Pues Brahim Puede ser una pieza Muy pero muy importante Mientras tanto Pues el City Sigue atacando La verdad Esto es bastante Preocupante Le queda Foden Golazo Golazo de Foden A la escuadra No puedo creérmelo Lo estoy diciendo Llevaban mucho tiempo Con el balón Estaban atacando Muchísimo Y golazo De Foden A la escuadra Se empata El partido Gol que Complica Bastante La eliminatoria Pero estaba Estaba cantado La verdad es que Estaba cantado El City Estaba atacando Muchísimo Me parece que Ancelotti Debió reaccionar No sé Se equivocan Lo dejan solo Y Se empata El partido Puta madre No me puedo creer El puto gol Que acaba de meter Guardiol Y el City Le da vuelta A la eliminatoria 3 a 2 Y Guardiol Mete el gol De su vida Puta madre Que golazo Que golazo Que golazo Acaba de marcar Guardiol Un jugador Que juega De lateral O de central Me parece que Como lo dije Había que hacer Cambios en la media El Real Madrid Desde que inició El segundo tiempo Pues entregó El medio campo Entregó La La pelota Y el City Ya le dio vuelta En 5 minutos Como lo había hecho El Real Madrid A seguir confiando Pero Bastante complicado Grealish Otra vez El Manchester City Atacando con todo Cuidado No nos vaya a caer El cuarto Grealish Grealish Me parece que Se le fue a el Tiro de esquina Tiro de esquina Quedan 14 minutos Más el agregado Para buscar Pues Un posible empate Y Y a esperar A esperar Este La vuelta Y lo veo Bastante complicado El City La verdad es que Subió mucho el nivel En el segundo tiempo Dominó y dominó Y dominó el partido Hasta que le dio vuelta Ahora el Real Madrid Ya tiene Un poco más de posesión Pero me parece que Cedimos bastante Cedimos bastante Y eso no lo puedes hacer Venga Luquita Venga Luquita Venga Vini Venga Saquen algo de la chistera Por Dios Fede Gol Corazo de Fede Que puto golazo Acabo de marcar Que pinche golazo Vamos Y se empata el partido 3 a 3 Se los dije Se los dije El Real Madrid Necesita poco Para sacar estas Para sacar estas chispas Para sacar Estos destellos Y Y te vienes para arriba Y vamos por el partido Que puto golazo Fede El pulmón del equipo Que no había sido Tan goleador Toda la temporada Pero En estos partidos Es donde debes de aparecer Golazo cabrón Vamos Que partido de golazos La verdad Vamos Y Luquita Que encuentra a Vinicius Y Vinicius Se la pone a Fede Vamos Vamos Asistencia de Vinicius Vine al baño amigos Pero es que no puedo dejar de grabar Porque en cualquier momento Cae un gol Ya me pasó cuando inicié el video Así que Por si las dudas No Por si las dudas Lo que juega Fede Lo que recupera Lo que reparte El gol Que metió Mamita Mamita Querida El pulmón Del Real Madrid Chinga Faltan escasos 50 segundos Para que termine Pues La ida De estos cuartos De final La verdad Es que ha sido Un gran partido Espero les haya gustado Este video Déjenle un buen like Suscríbanse Comenten Que creen Que va a pasar En la vuelta Y pues Ya no creo Que pase nada más Me parece Que Pues El Manchester City Sale fortalecido Con este resultado Porque Que cierra en casa Y porque Creo que el Real Madrid Nunca le ha ganado En el Etihad Al Manchester City Así que Es bastante complicado Ir a ganar allá Pero Si vas en igualdad De condiciones Me parece un excelente Resultado Te vas a Que pase lo que Tenga que pasar Y Te mueres en la cancha Te mueres en la raya Como siempre lo hace El Real Madrid Termina el partido 3 a 3 amigos Sin nada más que decir Espero les haya gustado Fue un partidazo Y Pues déjenle un like Espero el día de mañana Grabarles la video reacción Al partido del Barcelona Yo soy del Real Madrid El primo que tengo Es del Real Madrid Tengo otro amigo Que es del Real Madrid La verdad es que Pues también tengo amigos Que le van al Barça Pero Aquí jamás van a ver Un video donde Apoyemos al Barça ¿No? Entonces Espero que el día de mañana El Barcelona pierda Espero que Kylian Mbappé Haga de las suyas Y pues nada Siganse suscribiendo Sigan viendo los videos Amigos Yo me despido Chau